Oigan, le voy a hacer una broma a mis amigos japoneses, a ver si me sale. Oye, Rhi, ¿cómo se dice aquel frijol en japonés? Ah, no mames. Ok. Oye, Yuki, ¿y cómo se dice y con bolígrafo en japonés? Pende. ¿Y cómo se dice libro? ¿Y todo junto? Ah, no mames. Pende. Ay, 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 los quiero mucho. Los quiero mucho. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice?